y vamos con el gran clásico frente a una multitud del ingreso de los protagonistas el número uno Chic Z de General Pico La Pampa y con el número dos Mágico de los Azulejos provincia de Córdoba, ahí están los dos protagonistas para este gran clásico mano a mano que lograba Adiel Jaime en Villa Dolores para una distancia de 300 metros el público acompañando esta gran reunión a la derecha de la imagen Siva de Manu en la alargada, el número uno Chic Z a la izquierda después del andarivel viene el número dos Mágico de los Azulejos y ahí tiene ya en la definición cómo toma diferencia el número dos y es victoria de Mágico con la conducción de Gonzalo Riquelme alegría para toda la familia Uribe, para la barra de los Azulejos y también de Mina Clavero ahí en tras la sierra en la provincia de Córdoba volvía victorioso el número dos Mágico que viene con seguidilla de triunfos, dos en Tilizarao, dos en Villa Dolores y ganaba este gran clásico frente a Chic Z que no hizo una buena largada después se tiró contra la empalizada el número uno y mire cómo venía con una trayectoria impecable, el número dos Mágico para quedarse con la gran victoria en este clásico 300 metros festejaba la familia Uribe con Mágico este sábado 18 de julio, gran remate Aras Rincón de la Guarán, Curuzú, Coateá disimula, di que duermes conmigo, que no sepan la verdad que otro amor yo he tenido disimula, hazlo solo por eso y que vean de los dos los momentos más bellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!